¿Dóctor? ¿Dóctor, qué tal? Buenas tardes. No sé si nos llega a ver. Ahora sí. Hola, doctor. Creo que recién te estoy instalando. Y para mis pies, ¿qué tienes que sacar? Pues, yo tengo un poco desde acá. Amárrame aquí antes. Antes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola, mami. Hola. Hola, hijita. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Les saluda Daisy Dávila Diosi. Quien tuvo el placer, digámoslo así, tomándolo en forma positiva de ser su paciente, doctor. Te quiero presentar a mis hijas. Mi hija, Alison. Usted ya le conoce. Es Susan Alison. Pero yo de cariño le digo a alguien. Mi otra hijita, Michelle, es la última. Buenas tardes, doctor. la estaba embarazada. Ella estaba embarazada. No iba casi al hospital porque la acogió en pleno embarazo. Hoy tiene su niña. Mi nieta tiene dos mesesitos. Y mi otra hija, segunda, que es enfermera, que está metada en Zoom. Ella desde Tazna. Le pedí, por favor, que esté presente virtualmente, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, alguna vez, una vez creo que conversamos. Ah, sí, y ella y ella y ella y ella y ella una semana. Sí, sí, doctor. Sí, una semana. Y bueno, por motivos de trabajo tuve que regresar. No, no, sí, se entiende, claro. Y mire, como toda buena periodista que soy, ando aquí con mi agenda y dando todos los puntos para poder conversar con usted relacionado a mi proceso de recuperación. Claro, claro. Justo, bueno, esta reunión debió haber sido antes, pero siempre hay imprevistos y pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para poder conversar. No sé, pero también cómo ha estado, cómo ha sentido este tiempo, ¿no? Que está fuera del hospital y aunque tú se nos has enviado algunos videos hasta octubre y la hemos visto en esa recuperación franca y gratificante, ¿no? También para, no solo para mí, sino para todos los médicos que alguna vez la han conocido, ¿no? Lo ha hecho muy, compartido su video y también he estado sorprendidos y también gratificado, ¿no? De que usted o se haya recuperado. Así es, doctor. Le cuento para empezar. Nuevamente reitero mi agradecimiento profundo hacia usted porque usted fue un reto también, según lo que me cuenta Miali para usted, mi caso. Y yo acepto la enfermedad que me dio por negligencia mía. Yo sabía que soy hipertensa, doctor, pero pues bueno, uno por trabajo, siendo joven, no podía, no se daba tiempo para ir a la farmacia contra la medicina por X motivos. Y me pasó y me atacó a mi cerebro. Digo, gracias a Dios porque si me hubiera atacado a los pulmones, de repente no estaría acá. No lo sabemos. ¿Cómo me contagié? Tampoco, nunca lo voy a saber, doctor. Lo que sí, estoy muy agradecida con usted, con todo su cuerpo médico. Me acuerdo mucho del doctor Deni, Deni, ¿no? Que yo le llamaba Julio, el doctor Julio, de usted. Me acuerdo de un doctor, un venezolano, un alto, medio, medio agarradito, de la doctora Gloria, de todas esas personas, el doctor, la doctora Cueva, Marta Cueva, de un enfermero técnico también, me acuerdo, de una chica técnica, de todos los que estuvieron viéndome allí. A ver, para empezar, ahorita me siento bien, 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 bien de todo, no le voy a mentir. Me siento bien, siento que estoy en un 90% de mi recuperación. Le cuento, cuando yo vine, quiero pedirle disculpas si de repente, en el tiempo que estuve internada, yo tuve sueños alucinados, pesadillas, sueños feísimos, muy feos. ¿Ya? Entonces, cuando yo vine acá a mi casa, una semana así, desde que llegué, ¿qué? 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 Una semana redondita, tuve pesadillas, toda esa semana, doctora, alucinaciones. Imagínense que soñaba, eran tan reales esos sueños, que pensaba que mi hija Ali me quería matar. Yo de madrugada gritaba, doctora, ven mi casa, ayúdame, me quieren matar. Y de verdad, fue una semana. Una semana. Un tiempo también fue por el tema, doctor, ese mismo tiempo de esa semana, también ella usó el oxígeno más que todo en las madrugadas. Sí. Con el concentrador que teníamos pues con mi hermana, bueno, mamá, de madrugada, la cuidábamos de madrugada porque veíamos que su saturación bajaba. Pero eso solamente también, el mismo tiempo que duraron las alucinaciones, también duró el tema de que ella necesitaba oxígeno. De ahí, pasada la semana, en adelante, mi mamá ya no volvió a utilizar o a necesitar oxígeno. Sí. Después, doctor, cuando pasó eso, pasaron las alucinaciones, una temporada y no quería comer. Creo en esa semana de alucinación, no quería comer. No, no, yo rogaba, le pedía a Dios que me lleve, ya no quería, no quería comer. Pero, en fin, eso también pasó y más bien poco a poco mi apetito fue volviendo a la normalidad. Luego, después, a las terapias, desde agosto, agosto, agosto y septiembre, una señorita cuando vino, yo no movía, pues usted me vio mis piecitos y mis manitos así encogidas, no los podía estirar. Entonces, la señorita vino, la señorita Mónica Loaiza, terapeuta, ella vino y yo le pregunté, yo, a mí siempre me ha gustado que me digan una noticia buena o mala que me la digan directamente. Yo le dije, mi hija, le digo también, dime, voy a caminar, voy a pararme. Me dijo, sí, en dos meses vas a caminar, le dijo. Y así fue, menos de dos meses, doctor, pero al comienzo, como sufría, doctor, sufría para sentarme la primera vez en la cama, quince minutos, me ardía el coche, me ardía mi cintura, la espalda horrible. después para caminar, dar mis primeros pasos, también era, tenía mucho miedo, muchísimo miedo caerme y fracturarme. Decía, vuelta, ir al hospital, Dios mío. No, no, yo le tengo pánico ir al hospital. Después, doctor, empecé, cuando terminó, casi, casi la parte final de la terapia, empezó el hormigueo en mis pies. A fines de septiembre. Sí, empezó el hormigueo, doctor, en mis pies. Y mis pies, de mi rodilla, más abajo, hasta abajo, como que se me adormecían y me empezaba como cuando pasa corriente en el cuerpo, como si habían clavos que me hincaban. Estoy tomando la pastilla que me respetó y la última, ¿cómo es? ¿Sobesilato de palo? Ya, con esas dos pastillas estoy sintiendo que el hormigueo ha desaparecido ya. Nada más, mis deditos, un poquito me quedan. Pero siento pesadez de mi rodilla, acá abajo. Es señal, de aquí, de aquí para acá abajo, doctor, siento, siento esa como pesadez. No sé si, doctor, me están hinchando. Doctor, los pies están hinchados, no bajan la hinchazón. Bueno, mejor dicho, sí ha bajado, pero los tobillos están hinchados. Mire, doctor, yo le explico todo y después ya usted me dirá que, mire, aquí está hinchado, aquí, el pie izquierdo es el más hinchado, aquí también, por acá, está hinchado, acá, ahorita está hinchado, acá, y aquí se me pone como una venita roja, se me pone, mire, está hinchado mi pie. aquí, el derecho, se hincha, pero menos comparado con el izquierdo. Ya, doctor, eso es por un lado. Ahora, por otro lado, doctor, yo sigo siempre la piña, imagino que con tanta medicina, mire, cómo estoy velluda, parezco loba, doctor, mire, velluda, todo, bello, tengo más, todo el lado derecho, mi axila, en mis piernas y en el muslo. Creo que se salió después de tomar las axila. No sé, doctor, a qué se, pero finalmente no importa, es claro, no me importa. A ver, otra cosita, a ver, antes que, ah, ya, cuando doctor, salí de alta del hospital, le comento, yo no recuerdo, no recuerdo, pero haciendo memoria con mi hija, alguien me dice que yo tomé porque iba a salir con una sonda nasogástrica, pero mi hija me dice que yo le dije a ella que no quiero esa sonda, porque me imagino que ha debido ser bastante incómodo, pero como le digo, una semana me duró el no comer, ahora como de todo, al comienzo, al comienzo, doctor, tenía miedo, me dolía demasiado la mandíbula, la quijada, y tenía miedo pasar, no quería, pero poco a poco fue pasando, ahora ya no tengo terapia, no hay terapia, ya camino, pero yo veo en YouTube terapia después del post-COVID, entonces veo, no sé saltar, doctor, no puedo saltar, me falta todavía, no puedo, parezco esos bebitos cuando están queriendo aprender a saltar, así parezco, pero bueno, veo ahí, terapia post-COVID, mi voz no es la misma, yo estoy recuperándola poco a poco, doctor, porque antes ni se me entendía lo que hablaba, ahora, me he vuelto demasiado sensible y muy llorona, doctor, por todo lloro, me dicen algo bueno o algo triste o algo que no es de mi agrado, lloro, me da pena y lloro, muy sensible, y bueno, y para finalizar, estoy tomando el enxun, asban, así se llama, pero sabe que me estriñe mucho, por ejemplo, lo tomé ayer, yo ayer, bueno, ayer hice mi evacuación normal, pero el día ya no, no he hecho hasta ahora, no sé qué puedo tomar, otra cosa, sé que debo tomar, pero me estriñe mucho, doctor, ¿cuánto es que lo tomas tres veces por semana? Tres veces a la semana lo tomo en realidad el enxun, aún así, me estriñe mucho, también, tengo, yo sabía desde el año 2006, 2005, que tengo una bolita en el seno izquierdo, en Tumbes cuando vivía, teníamos un amigo de la familia que es médico, tiene su clínica en Sarumilla, de donde somos nosotros, y ese médico me hizo una ecografía, él me dijo que era un quisto, y que era un quisto, que era benigno, que no me preocupe, ahí lo dejé, ni le ha pasado el tiempo, y ahí sigue el quisto, yo no sé si usted de repente en forma particular, cuando usted al finalizaría, mi mamá le dieron el alta, como que quedaron esos, pendientes, tal vez ecografía, o esa mamografía, hasta que mi mamá ya pueda sentarse bien, ya pueda caminar, ya está bien, mire, ahorita le voy a pedir a mi mamá que se levante, mire doctor, mire como caminos, todavía, camino media como pingüinito, pero para lo que no caminaba, no, tírame algo al pico para agachar y recogerlo, ya, o no, lo puedo recoger, quiero, quiero para ver esta idea como un falto, no puedo un falto, mi dedo no puedo, todavía, que baile la cumbia del tibis, me dice, ya, allá, la gradita de acá, ah, dime, cuéntame, ya sé subir y bajar escaleras, aquí, mire, disculpen, mantén la habitación, y aquí, agarrarme, subo las escaleras de mi casa que están atrás, o si no, las escaleras de adelante, al segundo piso, me subo donde mis niñas que vive mi hermano con su familia, y la verdad es que estoy muy contenta, hay momentos en que sí siento de repente desesperación, porque todos ya, desde que me he estado recuperando, mis papis, mis papás, ya viajaron a Trujillo, ya se han ido más tranquilos, hay un ratito, solo que me agito, a veces me agito el hablar, este, y todos han viajado, mi hermano recién ha llegado del viaje, todo el mundo ha viajado, yo no más digo, ay Diosito, quiero viajar, pero no ahora, yo digo, a futuro, o sea, digo, a veces pierdo, o sea, pierdo la paciencia, doctor, pero al mismo tiempo digo, no, calma, debo tenerse, a veces digo, ¿cuándo me voy a sanar del toro? ¿Cuándo? Me da miedo salir a la calle, hay otra cosa, doctor, el otro día con mis hijas, yo vivo en una cuadra, a mitad de cuadra, a mitad de cuadra, hemos salido, y hemos ido hacia abajo, media cuadra, hasta la esquina, hemos regresado hasta la otra esquina caminando, mi hija con su bebé en el coche y mi ali conmigo agarrando, y hemos terminado la esquina y hemos avanzado otra cuadra más para ir a comprar el pan claro, bien protegida, ¿cómo te sientes? Me sentí bien, sí me sentí cansada, cuando camino mucho así, o cuando camino así mucho, se me hincha mi piecito, doctor, esa es mi mayor preocupación, después, ayudo acá, me baño sola, me aseo sola, hago mis necesidades sola, todo eso desde octubre, octubre ha sido, doctor, al comienzo tenía miedo de entrar a la ducha, tenía miedo, sí, los primeros días, tenía miedo que me iba a caer dentro del water, doctor, la verdad, mis hijas se reían, pero, me había invadido mucho el temor, mucho el miedo, mi papá también me ayudó bastante, como él es operado del corazón, y él, al día siguiente que lo operaron, dice que, lo levantaron de la cama que haga ejercicio, y él me puso una solita para yo jalarme así para poder levantarme, no podía, cuando la señorita de la terapia venía tres veces a la semana, hacía la terapia, y los días que no venía, mi papá, mi hija Ali, mi hija Michelle, y mi hermano Danny que vive arriba, ellos eran mi terapenta, ellos agarrabas y se molestaban, yo tenía mucho, muchísimo miedo. En realidad, como que, nos poníamos retos casi diarios con mi mamá, y un poco como que le decíamos que ella puede, ella puede, porque, no queríamos que mi mamá dependa de un andador, esa era la recomendación de la señorita de la terapia, que vayamos comprándole andador, tal vez un bastón, pero, digamos, llegando a un concienso familiar, nosotros nos decíamos, pero para qué, porque eso más bien, es lo que nosotros creíamos, porque iba a retrasar, tal vez iba a depender de un andador, entonces, nosotros dijimos, no, hay que estar casi todos los días, estábamos, incluso con mi mamá, logrando hasta que ella sola pueda caminar ya, casi al inicio, como si fuera un bebé, cogiéndola por los lados, o por adelante y por atrás, rodeándola, cuando daba sus pasos, pero ya después, cuando vimos, y ella también se daba cuenta de que sí podía, sí se puede, ya las ideas del andador o del bastón ya quedaron de lado, así, dos, dos, ay, me olvidé, en mi, el bultito en mi seno, y en la axila, en el lado izquierdo, cuando tengo el brazo agachado, así hacia abajo, a veces siento un bulto, pero no sobresale, sino por dentro, es una, no es dolor, es una incomodidad, a veces, muevo el brazo y siento ese bulto, no sea que se deberá, doctor, así, y mi rodilla, esto es que le dijo todo, si no me olvido, mis rodillas, no me duelen, sino, siento incomodidad, también, que tengo que estar sentándome, parándome, acostándome, y para finalizar, ya doctor, por lo menos, de mi parte, ya tengo las dos dosis de la vacuna Pfizer, yo ahí, desde la primera dosis, ya caminaba, pero mi hija me llevó en silla de ruedas para no hacer la colaza, no, aparte de eso, que yo le fui a gran ayuda, sí, no, no, aparte de eso, doctor, es porque, es cierto, mi mamá no puede durar como que mucho tiempo parada, y llevarla tal vez sin la silla de ruedas, eso la iba a cansar, y entonces dijimos, no, mejor hay que llevarla igual con silla de ruedas, de todas maneras, tuvimos que esperar un poquito, porque teníamos la atención preferencial, pero sí, o sea, valió la pena, ¿no? Sí, pero la segunda dosis, ay, me puso mal, doctor, me puso mal, con náuseas, descomposición de mi cuerpo, pero fue un día, no mal, un día, un día, desvomité, en la mañana del siguiente día, pero después ya pasó, ahora estoy muy bien. Lo último, ya también de mi parte, doctor, es que, lo que le ha quedado a mi mamá, aparte el tema del hechizón en los pies, es que, casi todos los días, ¿no? Tiene esa sensación de arcadas, como que quiere vomitar náuseas. ¿En las mañanas? ¿Y en las noches también? No, no, en las mañanas. En las mañanas. Estoy acostada, acostada, estoy conversando de cama en cama, porque todavía sigo durmiendo en la habitación de mi hija, Aline, y, y estoy acostadita, y hablo, y me tengo que sentar, porque siento, como algo acá, que me da náuseas, pero como no tengo nada en el estómago, porque son las seis de la mañana, siete, nada más es la sensación de arcadas. Nada más es. Creo que ya hablamos mucho. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos a todos. Bueno, a ver, hay que ir por partes, creo yo, ¿no? Obviamente ahora que está recuperada, se siente mejor, va a sentir más molestias, más síntomas, que quizá antes no las percibían, ¿no? Porque su problema era otra cosa, ¿no? Su prioridad era otra cosa. Pero igual, ¿no? La mayoría de molestias, pueden ver cuál puede ser la enfermedad, y se pueden tratar. Pero, creo que hay que comenzar por el origen del problema, tal cual como usted lo relató al inicio, ¿no? Que parece ser que ha sido la infección por COVID, ¿no? Entonces, porque coincide, ¿no? Coincide revisando las fechas. Aunque lo que no tengo claro es cómo, porque algo Susan me mencionó, ella antes de venir, al 25 de mayo me dijo, como preguntado, ¿salió una prueba positiva? Sí, salió positiva. ¿Qué prueba era? Yo tengo el reporte, a menos que le diga. ¿Era de sangre o era de la isopaca? A mi mamá, a ver, primero le hicieron una prueba, no la molecular, sino la que sigue. Antígeno, la antígena le hicieron. La antígena, ahí. Le hicimos una prueba antígena, y salió negativo. Ah, ¿Primero salió negativo? Sí, negativo salió. Esa salió negativo. Luego, mi mamá se hizo otra prueba, acá en la posta, de morir. ¿Era no salió negativa? No, esa salió positiva. Sí, fue una prueba calcular. Está en la posta. Obviamente, hasta esa fecha, ya los síntomas, poco a poco, un poco de pasaban los días, se alteraban. Y ya, cuando los síntomas ya iban avanzando, iban peores, la llevé a Loaiza, y ahí le hicieron, no sé si ahí está, en el historial, creo que le hicieron un antígena, no recuerdo muy bien, en emergencia. Cuando la llevé, ¿dónde es uno? ¿La llevé? Dos de junio. Sí. Creo que ahí también salió, no recuerdo si positivo o negativo, creo que ya salió negativo, porque a mi mamá me dijeron, ok, pasa al área de emergencia. Me hicieron pasar, porque si hubiese salido negativo, ni siquiera me hubieran hecho entrar a triaje, ¿no? Ni emergencia. No, al contrario, ¿no? Si hubiera salido positivo, no hubieran andado al área COVID, y no al área donde llegó, ¿no? Claro, claro, es así pues. Se hubiera salido negativo. Pero, o sea, entiendo que en ninguna prueba salió positiva, entonces. Sí, en la posta de Villanueva que le hicieron, salió positiva. ¿Cuántos días antes de ir al hospital? Como una semana antes, doctor. Antes de que lleguen. Claro. Pero los resultados nos vieron después. Como estábamos tan preocupadas por la salud de mi mamá, ni siquiera tuvimos tiempo, ni nos acordamos de entrar a la web, y buscamos resultados, porque ya estábamos con todo el apuro. Recién nos acordamos de saber de ese resultado, cuando mi mamá ya estaba incluso mal, allá en el Oasis, allá cuando ya estaba. Claro, claro, pero vamos por partes también, Entonces, si bien ella, la señora dice, recalca, ¿no? El tema de que ella no se comprometió su pulmón, o sea, que exactamente a qué se refieren, con que ella se puso mal. ¿Qué molestia tenía para que la lleven al hospital? O sea, ¿qué fue algo? Sí, yo empecé con dolor de cabeza, dolor de cabeza, ya, dolor de cabeza, empecé con náuseas, con sueño, falta de apetito, hasta que me desmayé, creo, algo así, y acá, sí, estaba. ¿Cuál fue el motivo principal, lo que nos puso en alarma, mis hermanas y a mí? Fue que, ese mismo día que la llevé, en horas de la mañana, cuando estábamos acá en Luzo, mi mamá ya no quería comer, ya paraba durmiendo todo el día, casi la obligábamos a estar acá sentada, pero ni bien la sentábamos acá en la sala, en el baile, se dormía. Incluso yo tengo un video, donde registro, que mi mamá la grabo, en la mañana, y yo digo, mamá, mamá, ya está toda dormitada, y yo les decía, tomamos la decisión, las tres, sus tres hijas, y les dijimos, mira, esto pasa, cada día mi mamá está peor, ya se había caído, días antes, de la cama, porque, cuando se levantaba para ir al baño, se caía, y tenía como que moretones, no era normal, aparte de eso, de que se caía, no quería comer, ya he estado peor, y dijimos, no, esto va a, va a integrar mucho más, mejor hay que llevarla de emergencia en el hospital, y esa fue la decisión principal, cuando nos llevamos, no porque le faltara el oxígeno, ni los síntomas comunes, o los más saltantes del COVID, no, sino más por el hecho de que, ya no era ella, ya está, era otra persona, dormía todo el tiempo, no tenía fuerzas, no quería comer, por eso principalmente. Yo tengo un video, si ya le puedo compartir, doctor, ese mismo día, de ese mismo día en la mañana, cuando la llevé al hospital de emergencia. Podría ser para, para ver cómo estuvo ese día, porque ya cuando yo la vi en hospitalización era, o sea, ella estaba despierta, me acuerdo, ¿no? eso es lo que me llama la atención, porque cuando usted la vio allá en el pabellón 7, yo la veía mejor, o sea, como que ya más estabilizada, usted la llevó el viernes o sábado, creo, a mi mamá, yo la vi mejor, para lo que estaba, cuando la llevé acá, sí, estaba mejor, me habló todo, pero bueno, ya después ocurrió hacer desenlaces, de todos, de todos los mismos, ¿no? Yo recuerdo que me llevaron a emergencia, estaba yo en una silla de ruedas, me ponían acá, sonda, acá, suero, no sé qué, después recuerdo que me acostaron en una camilla y me amarraron, y yo gritaba, porque yo tengo fobia a estar amarrada en lugares cerrados, pero recuerdo que me soltaron, y prometí no moverme, no gritar, y así fue, pero después no me acuerdo más, y doctor, cuando estuve en coma, yo, es tan inconsciente, yo escuchaba que la gente hablaba como si estuviera en el mercado, que la gente murmura, habla, pero no entendía y no podía abrir los ojos, me dice mi hija que ella me hablaba, mi papá que fue, fueron a verme mis hijas, pero no podía, no tenía fuerza para abrir mis ojos, pero yo escuchaba, así que hablaba, murmuraba, ¿no? Pero mi motor principal para yo despertar, fue mi nieta, la que tiene dos meses, yo siempre quería conocerla, ser parte de su vida, y aquí estoy, aquí estoy. Claro, claro, siempre, muchos estímulos, ¿no? Pero yo digo principalmente, la vida, ¿no? Lo mismo, ¿no? Propio, y claro, también la familia, ¿no? No solo nietos, hijos, hijas, hijos, padres también, ¿no? Y nada, nos dijo, en el video, ¿no? Que estaba preocupado, ¿no? Obviamente yo solo veía, a Susana nada más, pero imagino que no solo ellos, sino, sus otras hijas también, están iguales, Solo que obviamente, por diferentes razones, no podían también estar en el hospital, ¿no? Sí, claro, claro, se entiende, ¿no? Ahora, entender lo que le pasó, es difícil, ¿no? Porque, no, esto ha pasado por varias cosas, ¿no? Primero, la razón por la que mejoró, inicialmente, era porque, por X razones, en sus sangres, hay una sustancia que se llama sodio, y que, había bajado, bastante, ¿no? Y eso genera los síntomas que usted describe, que es, lecaimiento, tendencia al sueño, y cuando se recupera el sodio, la persona puede recuperarse, ¿no? Lo que, a veces no se llega a descubrir, o no se sabe, o que la persona mejora, es, ¿qué problema produjo que baja el sodio? Y eso es lo que, nunca se llegó a descubrir, en casi los meses que estuvo, ¿no? Ya, se supo que le bajó el sodio, se mejoró, mejoró usted, pero, ¿por qué, se le había bajado el sodio? Se investigaron varias cosas, Ah, y lo otro es también, ¿no? Porque, si el sodio había mejorado, se había mejorado inicialmente, ¿por qué cayó, ¿no? Porque entró en coma. Entonces, se pensó en varias razones, ¿no? Por frecuencias, ¿no? En infecciones, de varios tipos, ¿no? Se intentó varios tratamientos, pero no había respuesta, y a veces la tomografía, el cerebro, no ayuda mucho, ¿no? Porque no tiene, una buena resolución, y, por eso, se necesitaba resonancia, que se iba después. Pero aún así, la resonancia no fue, digamos, tan, llamativa, ¿no? En ese momento, como para, poder decir que, tenía tal enfermedad. Y después, vino otras complicaciones, ¿no? Así, infecciones, arteriales, la necesidad de oxígeno, digamos, que hizo, que la prioridad se vaya a otro sitio, ¿no? Se vaya, a que no se, deteriore, o, se empeore usted, por otro problema, ¿no? Ya no por el cerebro, sino por, las otras enfermedades. Bueno, tal cual como, supongo que le habrán comentado, ah, bueno, porque antes de eso, ¿no? Yo como médico, asistente allí, me programan, digamos, como el partido, ¿no? En dos áreas, ¿no? Y yo solo la veía a usted dos días por semana, sea que estuviera en un lado, o sea que estuviera en otro lado. Y ya, yo podía decir una cosa en fin de semana, pero, el resto de la semana podrían decir otra cosa, ¿no? Entonces, en algún momento se llegó a, a decir, ¿no? Como, ya yo no sé qué es lo que tiene. No, o sea, yo no, sino, bueno, yo sí tampoco, porque en ese momento, yo tampoco sabía qué era lo que tenía, ¿no? Pero los demás médicos también pues dijeron ya hasta acá no más, más tiempo, y eso también es cierto, ¿no? Que hace más tiempo hospitalizado les ponía a, todas las infecciones que ha pasado, ¿no? Entonces, ya como que estaban dirigiendo la, le habían dicho, pues, ¿no? Comprar el concentrado de oxígeno, etcétera. Y el punto de quiebre creo que fue que le habían dicho que iban a probar mal alguna tracheostomía, bueno, entonces, yo dije, no, bueno, este, hay algo que no estamos haciendo, ¿no? Y me puse a revisar, ¿no? A revisar casos similares que no son frecuentes, no en COVID, ¿no? Porque esta enfermedad todavía aún es nueva y todas las variantes que puedan haber de eso, no, no creo que se sepan hasta el momento, ¿no? La única que ya sabemos más o menos clara es la enfermedad pulmonar, pero todas las demás que pueda producir, no. Entonces, por ahí vimos, o fuimos por el lado de la resonancia, o sea, qué imagen, o sea, definitivamente su resonancia no era normal. Entonces, ¿qué enfermedades podrían parecerse a la resonancia que usted que usted tenía, ¿no? Y ahí salió una enfermedad que se llama cefalitis autoinmune. Y hay muchos tipos, por decirlo así, muchos tipos. Yo diría hasta más de 15, ¿no? Las más frecuentes eran dos que inclusive le dijimos para que haya una prueba, ¿no? de decir tiene esta enfermedad y no hay, o sea, ningún médico le suspende el tratamiento, por ejemplo, porque eso pasa, ¿no? A veces dicen, no, no me parece esto y le suspende, ¿no? Por suerte no, no, no le suspendieron el manejo y hubo una mejoría inicial, pero no suficiente, ¿no? O no sé si alguna vez ha visto los videos suyos. Sí. Cuando he estado mal. Sí, doctor. Cuando he estado en coma. Sí, doctor, los vi. Mi hija, como digo, como buena periodista que es por su carrera, siempre, diario, casi me grababa hasta cuando me pusieron por una semana en el área COVID, creo, ¿no? También me pusieron. Cuando yo vine, yo recién me, al comienzo yo me decía, mami, para que veas cómo has estado para contarme. No tenía, no tenía el valor de verme yo misma porque me deprimía y yo no quería llorar porque eso me iba a afectar. Entonces, cuando decidí me armé de valor para ver mis videos, ha sido en octubre, ¿no? Sí. en octubre, los primeros días. Tenemos el televisor grande en la sala. Ahora sí, póngame desde el principio hasta ahorita, todos y cada uno. en fotos y en videos, doctor. Y la verdad es que yo, de verdad, yo como siempre digo, yo me considero un milagro de Dios. Gracias a usted que fue mi salvador. Usted, porque los otros médicos me habían desanciado. A mi hija le habían dicho ya que mejor prepare a sus familiares porque no sabemos si la señora va a despertar mañana. Hay que esperar mejor que sus signos vitales dejen de funcionar. Mi hija vino acá, mi papá llorando, ya como un seguro o la otra o otro. Empezaron ellos a sacar los papeles, pero grande fue tu sorpresa cuando mi hija fue al siguiente día, después de varios días y yo ya desperté. Despertó un 22 de julio, nunca me voy a olvidar de esa fecha. O mejor dicho, no es que haya despertado, pero fueron sus primeras palabras cuando la doctora Marianela con el doctor César que estaba afuera como de costumbre y me llamaron un 22 de julio, recuerdo la fecha otra vez, dijo, y me dijeron venga, entre, antes de la hora acostumbrada, ¿no? Como eso de 9, 10, para darme la sorpresa, la noticia, y mi mamá estaba diciendo mamá, papá, yo me puse a llorar y fue guau. Mi hija, dije tres palabras, hija, mi papá, mi hijita, mi hijita, la que, sí, doctor. Así fue. Sí, recuerdo también, a mí también me enviaron el video de ese día, de esa mañana. No recuerdo, creo que no estaba de turno. Creo que no. Y es, era porque justo había recibido la primera dosis de lo que le indicamos, ¿no? La metiprenisolona. Y yo también me sorprendí, ¿no? Que el efecto se haya visto tan rápido, ¿no? De algo que no había pasado en más de un mes y medio, ¿no? Que había, había caído en ese estado, ¿no? Porque la mayoría pensaba, ¿no? En infección, etcétera, etcétera, y no respondía a nada. Pero, este, como que hubo una recuperación estacionaria, ¿no? Entonces, ahí fue que le dijimos a Asunza para ver si podía, si estaba de acuerdo, ¿no? En probar, porque todo lo que hicimos fue simplemente pruebas, ¿no? Porque no había un examen que nos haya dicho, usted tiene esta enfermedad, por lo tanto, hay que hacer este tratamiento. Era un tema de, de confiar en lo que podía pasar, Oliga, creo que a ella, este, lo peor que puede pasar es que sí hay igual. Sí. Pero, fue, fue muy buena la respuesta, ¿no? Entonces, ah, ya, pero como se quedó ahí, yo te dije, sigue buscando, ¿no? Porque, como que la mayoría de esta, como esta enfermedad no es, yo diría que no es infrecuente, sino que no se piensa. Yo pienso que hay mucha gente que debe haber casos similares, pero como a usted le iban a hacer la de Sausen, ahí quedan. O sea, no siguen avanzando. O en otros casos, quizá, ¿no? Se piensa en la enfermedad, pero no hay, no hay ese medicamento, ¿no? No hay esos recursos para poder seguir avanzando en el manejo, ¿no? Entonces, entonces, revisé una biografía y justo, pues, ¿no? Había, la respuesta a este primer medicamento era alrededor del 50%. O sea, respuesta me refiero a que se recupere, ¿no? A por lo menos ser independiente. Y con este otro medicamento que es el trocilizumab, aumentaba, ¿no? A 70%, 80%, y le dijimos, pues, si están de acuerdo en el trabajo. Y bueno, los resultados ya lo estamos viendo, ¿no? Hoy aquí estoy, sí. Arriba de aquí, no me quieres. Tengo una misión todavía que cumplir acá, velar por mis padres, por mis hijas y por mis nietas, doctor. Bueno, eso es cierto. Yo también pienso lo mismo que todos tenemos una misión en el mundo, ¿no? Yo también, no sé si lo he contado en el hospital, pero a pocos pacientes se lo he contado. Y yo sufrió, bueno, más que todo, uno nomás. Un atropello, o sea, un atropello, una copia, y yo dije, bueno, hasta acá aquí ya fui, ¿no? Pero por suerte solamente me habrá botado un par de metros y tuve fractura de costilla, ¿no? No me golpeé la cabeza y no hubo más allá, ¿no? Entonces estuve descansado, recuperándome, pero, pero, o sea, hay mucha gente que muere atropellada, ¿no? Y ahí nomás queda, ¿no? mire, eso ha sido 2006, ¿no? Entonces, creo que, como usted dice, ¿no? Más que lo que Dios nos quiere arriba, sino al contrario, ¿no? Yo pienso que Dios nos quiere acá, en el mundo, para seguir cumpliendo lo que estamos encargados, ¿no? Usted por su lado, bueno, todos en general, creo que tenemos una misión particular, ¿no? Y, mire, ¿no? Si yo hubiera muerto ahí, usted, quizás no suerte. No me hubiera salvado, doctor, sí, ya ves. Entonces, hay que verlo por ahí, ¿no? Entonces, usted tiene muchas cosas por hacer, no solamente por su nieta, por usted mismo, por su, todas las mamías en general, y sigue pensando para adelante. Sí, doctor, sí, le cuento, tengo dos nietas, una de 12 años, que vive en Tama, es hijita de mi hija, la enfermera, y mi nietecita de dos meses. Imagínese. Sí, doctor, una consultita, antes que me olviden. Yo siempre he sido de las personas que me ha gustado arreglarme, pintarme el pelo, me he hecho monerías, pero no cirugía ni nada de eso. Me he hecho ceja permanente, todas esas cosas. Pero ahora, mis hijas me dicen, mamá, cámbiate, pareces viejita, pero no porque yo quiera, sino, tengo, tengo mis líquidas, mis pantalones, pero me aprietan, las piernas, me aprietan. Entonces, yo dije, no, desde ayer he empezado a cambiarme. Ya a fin de mes me van a pintar mi pelo, me van a recortar porque tengo una cabezota ahorita. Pero ahorita, hoy es el último día que me ve así, como digo, medio emborrador. A mí me gustaría, más adelante, ir al hospital, agradecerle personalmente a usted, a la doctora Cueva, a todos los doctores que me atendieron. Me gustaría muchísimo ir, porque gracias, usted a la cabeza, como jefe de los médicos, usted, si no hubiera sido por usted, ya cuántos meses de fallecido hubiera tenido yo, doctor. nunca me voy a cansar de agradecer. A mí siempre me dicen, después que vine, cuando ya empecé a hablar bien, llamaba a mi familia, a mis amistades, para agradecer, porque yo no soy mala, doctor. Siempre he hecho labor social, siempre he hecho cosas para ayudar a otras personas, en Tumbes, en el Ecuador, porque mi familia materna es ecuatoriana, en Trujillo, acá en Lima, y cuando despierto, de pronto me dicen mi familia, hija, tiene que agradecer, la familia del Ecuador hacía chuletadas para recaudar dinero, mi familia de Sarumilla hizo cabritada, mis amigos de un colegio en Trujillo, que yo trabajaba, porque yo soy periodista, maestro de ceremonias y locutora radial, hacían los combinados, que son comunes en Trujillo, mis vecinos de Trujillo, recolectando dinero, haciendo actividades, mis vecinos aquí en Villasol, también hacían mis hijas polladas, diferentes actividades, y colaboraban, y me dice mi hija, yo le digo, hijita, Dios mío, no sabía que era tan querida, hija, algunos, sí, mis amigos, mis amigos de la universidad en Trujillo, me donaron en la última rifa, la última actividad que hicieron, para los premios, me regalaban artefactos eléctricos, y de verdad, que yo me quedé sorprendida, y para mí es una satisfacción enorme, una amiguita de Japón, se enteró, me llamó, amigos, de TACNA, me colaboraron, un amigo de mi hija, que una vez, para año nuevo, me vio, acá, imagínense, me donó, ¿cómo se llama? el concentrador, el concentrador, doctor, me donó el concentrador, imagínense, un balón de oxígeno, aquí mi familia hizo todo lo posible, me compraron esa cama clínica, se llama, esas camas, del hospital, también, sí, y de verdad, yo como digo, a mí me dicen, sí, muchísimas gracias, doctor, porque usted me salvó la vida, doctor, la vida a usted, y a todos los médicos, mi hija conversaba, conversa con un chico, ese joven Jimmy, que tenía también a su mamá mal, y la señora ya se recuperó, estuvo internada su mamá, estuvo internada, una paciente, ya se mejoró también, pero por otra enfermedad, y se sorprendió, cuando la llama a mi hija, se pone a conversar, y mi mamá ya está acá, le dice, señora, y me la pone al teléfono, y la señora me cuenta, me dice, señora, me dice, es un milagro de Dios, usted estaba como un cadáver, como un cadáver, me dice en la cama, la señora casi estaba al frente, de la cama de mi mamá, así, me dice, estaba como un cadáver, me dice, señora, y quién la, quién la trató, el doctor Guillén, le dijo, el doctor Guillén, me acuerdo clarito, el doctor Guillén, me acuerdo al pie de la cama, un montón de médicos, le digo, pero siempre, voy a agradecer siempre, el doctor Guillén, por eso, doctor, yo reitero, mi agradecimiento, y ojalá se pueda, poder ir al hospital, de repente hacerme, ay, pero para irme al hospital, o a esa, ay, es una jarana, yo pertenezco al centro de salud, de Villanorte, me tienen que dar la referencia, al Cayetano, y del Cayetano, ay, es un, ay, es un caos, Dios mío, pero no importa, aunque sea, quiero ir exclusivamente, entrar, de repente, no sé, cualquier examen, en algo, aunque sea en forma particular, mis hijas hacen un esfuerzo, pero quiero decirle, doctor, aquí estoy, y poder verlo en persona, ya, doctor. No sé si se acordará, cuando se estaba yendo, algo, ¿verdad? Este, había un compromiso, usted iba a venir caminando, al, al hospital, y, a decirnos que se había recuperado, un poco completo, y, creo que era justo por este mes, no, noviembre, igual puede ser en diciembre, también, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Imagín, nos avisa para decirle a todos los chicos, porque, ellos no están, no, ellos cambian, y, a veces, ellos no están en el mismo sitio, ¿no? Sino, a veces están en otro lado, entonces, usted nos avisa cuando, puede ir, y, le decimos a todos, para, para que estén ahí. Uy, por mí, fueron mañana mismo, pero no, yo quiero ir, llevando, alguito, doctor, alguito, quiero llevar, ya, doctor, en agradecimiento, doctor, de repente, no será una gran cosa, pero la voluntad, es lo que uno tiene, doctor. Sí, no se preocupe por ese lado, para, particularmente, para mí, la mejor, como, reconocimiento, es verla, como lo estoy viendo ahorita, ¿no? Sí, doctor. Tal cual, como lo dijo la paciente, este, y verla ahora, o sea, verla en esas circunstancias, verla ahora, y algunos videos, que usted habrá visto, fotos, y bueno, ese es un, algo muy, muy, muy gratificante, para, para mí, pero yo también, para todos los médicos, que han trabajado, o que la han visto, mejor dicho, y la han atendido, en todos estos, casi, tres meses, ¿no? que he estado, en el hospital, ¿no? Más bien, quería, de todas maneras, cierro subiendo, algunos problemas, que, que, me ha relatado, ¿no? Porque, como le dije al inicio, ¿no? La prioridad era, una primera, y luego, obviamente, han aparecido otras, que algunas ya están en manejo, pero hay otras que veo, que todavía no lo estaban manejando, ¿no? Entonces, primero quería, definir ahorita, qué medicación, está tomando ahorita, parte del dovesilato de cálcio. Bien, doctor, ¿qué medicina? Ella sigue con enalapril, ambiotina, ambiotina, amelitino, atorvastatina, atorvastatina, ácido fólico, la vitamina D, y el dovesilato de cálcio, son ocho, ocho que tomo diario. No, los traigo mejor. Ya, 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 disculpe. Ya, se va a ver las pastillas, doctor, y, y de verdad, a mí, cuando me, me dicen, tanto, que te cuidabas, Daisy, te contagiaste del COVID, así es, pues, le digo, bajé la guardia, porque el 15 de mayo, cumplí mi cumpleaños, cumplía 50 años, y días previos, se me dio por irme al mercado, igual acá una reunión, arriba son cuatro, en la casa de mi hermano, y nosotros, acá cuatro, entre nosotros, y pues, mire, pues, pasó lo que pasó, a ver, bien, a ver, ella está con vitamina D, de mil, está con atorvastatina, de 40, está con apixaban, de 5, con un ácido fólico, de 0,5, amlodipino, de 10, enalapril, de 10, y el domicilato de calcio, de 500, 6, 7, ¿cuántas veces al día, tomo a cabo? Ah ya, ¿cuántas veces al día? Ah ya, en alapril, amlodipino, a pixaban, la pixaban, las toma, en la mañana, y en la noche, cada 12 horas, esas tres, y esa pastilla, esas tres, y las demás, ácido fólico, atorvastatina, una vez al día, farmadé, una vez al día, y miento, y la, dos decilatos de calcio, sí, cada 12 horas, son cuatro, cada 12 horas, y cómo está su precio, ah, muy bien, controlada, también, muy bien, sí, a ver, ahorita les dije, va a ver, ella me tiene, en una hoja, un reporte, me toma diario, la presión, porque, ya ves, por descuido mío, fue que, que, que no, no me tomaba la presión, pero dígame doctor, de por vida, tengo que tomar, en alapril, y amlodipino, ¿verdad? Vamos a ver con su valor de expresión, ay, ay, a ver, bueno, casi diario, me escuché en tomarles, pero a veces interdiario, por ejemplo, ayer, le toman los dos brazos, por si acaso, está con 105 sobre 75, o 108 sobre 71, el día lunes estaba con 111 sobre 77, igual 111 sobre 72, el fin de semana estuvo sobre 105 sobre 70, 105 sobre 66, y así está, o sea, nunca pasa de los 115 en adelante, no, nunca pasa, solo una vez, una vez cuando tenía un mes que me asustó el Fabio, mi sobrinito, ay ya, mi sobrinito me va a hacer una broma, no sé qué, me asusté, me asustó, y mi presión volaba, doctor, me quemaba mucho la oreja izquierda, por eso evitamos a veces, ¿pero cuánto tenía el presión? Sería 138, más o menos, por eso evitamos asustarla, o darle alguna noticia, presiones fuertes, eso mejor evitamos con mi mamá. Sí, cuando veo televisión, cuando veo televisión, ni pasen ni noticiero, mejor lo cambio, doctor, porque puras muertes, habla, asaltos, delincuencia, por eso evito. Evitamos que vean noticias también, sí, doctor. Ah, sí, yo hace más de cinco años, no veo televisión nacional, o salvo, J.B. para bailar un momento. Sí, ah, doctor, y ahora le cuento, doctor, ahora le digo a mi hija, tome música, me pongo a bailar, doctor, antes estaba tiesa bailando, ahora ya muevo mi cintura, pero me canso, pues no bailo, todos los días sin faltarle, bailo, duro una pieza musical, bailo máximo, bailo y me siento, me siento, me pongo a caminar aquí, a veces agarro, abro la puerta, y mi hija, mamá, me sea la bebé en el coche, me olvido que tengo la bebé acá, y salgo afuera a la calle a caminar, con mi mascarilla, por supuesto, pero digo ya, ya no, porque el otro día estaba caminando, y una vecina abre su puerta, y sale el perro a la carrera, y casi me hace caer, por eso ya no salgo, ya no salgo más que con mis hijas. Sí, poco a poco, ¿no? Sí. Poco a poco. Ya mire, para comenzar por el lado de la presión, estamos muy bien, ciento treinta y tantos, no es malo, sobre todo si después de una impresión, y eso baja después, ¿no? Sí. Conforme se va tranquilizando. Entonces, yo le podría sugerir que baje la dosis de ambloypino, una vez al día, por lo menos, y ver la posibilidad de quizá llegar a cinco por día. ¿Por qué le digo esto? Porque el primero está tomando una dosis alta de ambloypino, generalmente no hay mucha diferencia entre 10 y 20, ¿no? Porque ahorita está tomando 20 miligramos. Y el perro que sí da, y sí está descrito en algunos pacientes, es que produce hinchazón de pies, ¿no? Justo lo que está teniendo. ¿No? Modipino. Ah, ya. Entonces, inclusive, podríamos ver cómo va su precio solo con el alapril, ¿no? Porque la mayoría de presiones arteriales se controlan con el peso y con un medicamento, ¿no? Con el alapril es un buen medicamento. Entonces, es poco probable que si está en 110 suba valores como los que tuvo antes cuando estuvo en el hospital, ¿no? Que tuvimos que llegar hasta tres por su medicamento, ¿no? Se ha ido quitando. Podría, podría bajar a una tableta por día y ver en una semana o dos cómo va su precio. Y si sigue igualita la presión, podría bajar hasta 5 miligramos y podría quedar allí, ¿no? Ahora, respondiendo a su pregunta, sí, ¿no? La mayoría de personas con presión alta de largo tiempo, la única forma de controlarla es con medicación, ¿no? Entonces, lo más probable es que sí tenga que tomar por lo menos esas dos medicinas de por vida, ¿no? Para controlar y su presión se mantenga siempre menos menos de 130, 80, ¿no? Yo creo que todo este tiempo se ha mantenido así, ¿no? Pero obviamente también toman una, como ingiriendo una dieta controlada, ¿no? Bajos harinas, baja, bajo sodio. después, lo que no sé si lo tiene claro usted de la Pizzaban es un anticoagulante que se le hemos indicado porque, bueno, creo que no quedó claro el mensaje en la hospitalización, pero ya ahí descubrimos que usted tenía un coágulo en el pulmón y por eso necesitaba oxígeno. Entonces se le indicó, bueno, obviamente no vino en las piernas porque usted no tenía, digamos, mucha sintomatología de ese lado, ¿no? Recién había recuperado la conciencia, etcétera, porque la mayoría de coágulos en los pulmones comienzan en las piernas y de ahí van al pulmón y producen, a pesar de que sus pulmones estaban bien, produce que el oxígeno no entra en la sangre. Los tratamientos son anticoagulantes. Se le dio inicialmente que noxaparina, que son apoyos, se fue de alta con la noxaparina, pero creo que el mensaje no lo dejamos claro que eso tenía que continuar. Entonces hubo un tiempo que estuvo sin anticoagulantes hasta que apareció que empezó a pararse más, empezó a ver la hinchazón de las piernas, la molestia que se escribió y que han mejorado con los anticoagulantes y ahí se descubrió en la ecografía que tenía un coágulo, o bueno, tenía un coágulo en las venas de la pierna, de la pierna izquierda. Entonces, para eso se le ha dado la pizza baja. La mayoría de veces, o el mínimo de tiempo, perdón, que se da anticoagulantes es tres meses, pero es mejor determinar el tiempo en base a dos cosas, un análisis de sangre y a una nueva ecografía, ¿no? A ver si ya no tiene el coágulo. No recuerdo ahorita las fechas exactas, pero habría que ir viendo eso, ¿no? Si ya cumplió tres meses con la pizza baja, tomar un control de... El 1 de diciembre va a cumplir en octubre, no me estás a tomar el 1 de octubre, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero. El 1 de enero va a cumplir recién los tres meses con la pizza baja. Ya, ok. Pues, ahora ahí vemos el tema del control. Ah, pero el feriado ya, el 1 de enero los tres meses ya, con la pizza. Ya, el otro, bueno, vitamina D también queda de por vida porque eso es... A partir de cierta edad la vitamina D no se absorbe y hace el sol, ¿no? Más, aunque estamos ahora en esta época aún todavía fuera del tema de su problema que no puede caminar sola, es que no estamos expuestos mucho al sol, y eso que tampoco conviene, ¿no? porque ya con el problema de calentamiento global puede producir más problemas, ¿no? Cáncer de piel, etc. Entonces, es muy mejor tomar la vitamina. Y el doblecilato de calcio es para mejorar la circulación de las venas también, ¿no? Por un lado, la pizza va a un, digamos, que disuelve el coágulo, pero el hecho de haber estado tanto tiempo con eso dilata las venas y a veces las torna insuficientes. por eso es que usted nota las venas más en su pierna izquierda que en la otra que se hincha, sobre todo cuando está sentada o de pie. Entonces, el doblecilato de calcio como que produce que sus venas se contraigan un poco más y pueda devolver la sangre de los pies al corazón. Eso igual, ¿no? También se va a ver hasta ya se resuelve el problema de la trombosis. ¿Tiene problemas para dormir? No. Insomnio. Dorme bien. A veces insomnio en edad, doctor. No es diario, no es diario. me da a veces siento en la rodilla o la derecha o a veces la izquierda molestia y incomodidad. Tengo que... Eso me digo. Sí, tengo que... Pero el tema del sueño. Del sueño a veces como anoche me cuesta a veces dormir me quedo una hora despierta. No toda la noche. Hay noches en que me cuesta dormir pero sí me levanto a cada rato al baño. Pero a ver por ejemplo hasta las 12 de la noche voy como cuatro veces al baño. De ahí me quedo dormida doce y media una hasta las dos de la mañana vuelta me voy al baño me da dos y media tres hasta las cuatro cinco de la mañana que nuevamente me levanto al baño pero no toda la noche. ¿Y orina regular cantidad o...? Doctor De día orino poquito pocas son las veces que orino digamos bastante de noche es donde orino bastante doctor de noche y duermo abrigada duermo abrigada duermo con bata larga y con mi pantalón de algodoncito y un polito de algodón pero de noche orino mal. ¿Cuándo nota que orina cuatro veces por noche? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Desde que dejó a ver al menos yo me he percatado desde que dejó de utilizar el pañal y desde que ella se levanta camina cuando no se podía sentar ella en el inodoro obviamente para mí tenía que levantarme todas estas veces al baño entonces desde ahí me percaté que mi mamá orina más de noche que de día más o menos ¿de cuándo? ¿Una siete o ocho veces? No, ¿desde hace cuándo? ¿Desde hace cuándo? Desde que empecé a dejar el pañal el pañal lo dejé de usar en octubre también porque yo porque yo dije ya no quiero usar pañal ya no quiero porque si hace calor y huele feo entonces dije no no, no, no y ella sí me sentaba y para levantarme me le cortaba del cuello como monito y ahí me levantaba pero era un martirio Dios mío ahora me levanto pero cogida de la taza y de la pared donde está el papel higiénico y así me paro solita todavía no me puedo parar no puedo tengo que agarrarme en algo para pararme y cuando me paro por ejemplo ahorita en el cambio brusco me duelen las piernas o sea las siento pesadas también y tengo que estar caminando sentándome y así doctor esas molestias que aún tiene o que ha notado más ahora parte del tema de la trombosis bueno aparte de la orina que recién está saliendo a veces cuando en el escaso que usted ha estado otra casi dos meses y a pesar que está recibiendo nutrición por una sonda los músculos se atrofian de no moverse entonces ha estado muy adelgazada no solamente por no haber comido comidas normales sino por la atrofia muscular entonces eso es lo que ha mejorado la terapia el hecho de desarrollar nuevamente sus músculos que han estado atrofiados y a veces puede quedar con eso como secuela pero también en este último año también hemos descubierto que a veces estos problemas más que solo musculares sino neurológicos también puede haber en gente que no ha estado bien nutrida a veces por un déficit de otras vitaminas más que solo la D a veces se puede medir cuesta un poco más caro y cuesta un poco caro pero no es más caro que la medicina pero también se puede dar simplemente el suplemento pero estaríamos de ciegas igual tenemos que darle dos porque puede ser cualquiera de los dos como nadie se sabe podemos ver es este o es este o a ver los dos también pero no hay forma de saberlo antes porque los dos pueden pasar pueden producir cualquiera de esos problemas pero aparte de esa debilidad o problemas que tenga en las piernas que aún no se ha podido recuperar por completo desde de hecho terapia de caminar como usted dice normal también el hecho que usted describa que está con esa la habilidad emocional que es que esté con tendencia al llanto o cualquier cosa sugeriría que tiene algún grado de depresión y en la depresión puede haber problemas de sueño puede haber problemas de apetito puede haber problemas de cansancio puede haber muchos síntomas entonces para eso no hay una prueba de diagnóstico sino sospecharlo y obviamente para todo lo que usted ha pasado es creo yo que obvio que puede tener algún grado de depresión pero eso se maneja de dos formas uno con medicamentos antidepresivos y lo otro con psicoterapia con psicólogos a veces es bueno no hablar con su familia tener apoyo familiar que la escuche pero a veces hay cosas que ni los médicos tenemos la capacitación como para poder descubrir cosas psicológicas o un tipo de psicoterapia que pueden ayudar a una persona que se siente así ¿no? un poco deprimida entonces ¿estaría de acuerdo en agregar una terapia para depresión? sí sí doctor no hay problema ya me decía que tenía dolor de piernas ¿no? sí no o sea siento como que se me ponen duras cuando voy estoy acostado sentada me levanto las siento pesadas mis piernas el hormigueo ya de la la planta de acá del pie nada más está así un pedacito nomás ya me ha pasado hasta el calor todo pero la pesadez o sea como si tuvieran tiesas mis piernas eso y nota a pesar que ahora hay un poco más de calor ¿siente más frío que antes? no tengo calor yo no sé si se da con la menopausia de noche en la madrugada mire antes de que me enferme empecé a transpirar la parte derecha de mi cuerpo mi axila mi axila y la cara ahora con lo que me pasó transpiro la espalda toda mi espalda duermo con una batita como de seda de seda ya es es manga larga con botones y me me mojo la espalda y ando con mi con mi abanico ventaglio en italiano porque así me dijo una amiga entonces ando así con esto y con mi botella de agua porque se me reseca la garganta o me atoro pero en la noche estoy bien me amarro el pelo así me muero de calor anoche he tenido calor me destapo un poco y de ahí me vuelvo a tapar pero en el día vuelta que hace un solazo me da frío me da frío no sé por qué yo yo no he sido así y ¿tiene algún dolor en su brazo en su cuello en su espalda el dolor de cabeza que dice que tuvo al inicio ya no lo tiene no nadie hace como dos tres noches este estaba cuando fue que mi yerno no llegaba y yo o sea mire yo soy demasiado preocupada desde antes que me suceda pero ahora se ha acentuado más por ejemplo mi yerno no venía eran como las diez y media once de la noche que nos acostamos a dormir y le digo hija vino Miguel no mamá entonces me levanto a las doce al baño al baño avanzo hasta la sala y deja el carro afuera pues en la calle el chico y no había el carro y yo ay Dios mío ojalá ay ese día que jugó Perú se fue a ver partido con los amigos ay Dios mío ojalá que ya me voy a los extremos que no le haya pasado un accidente que no se haya chocado que si esto que el otro y así comienzo y con todos cada uno de mis hijos de mi familia sí soy demasiado preocupada no sé por qué ya eso se ha acentuado y pienso lo peor de lo que o sea como que si yo trayera la mala vibra pero al mismo tiempo reacción no 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 sácate esos malos pensamientos de la cabeza y pienso y me encomiendo a Dios para poder sacarme esas malas ideas y ese día te dolía la cabeza ah si ese día me empezó a doler a querer quemar la oreja izquierda aquí atrás aquí atrás de la oreja me quería me quería quemar leve pero de ahí no pasó a maillones no pasó y el dolor la quemazón porque antes parecía que una soga aquí de mi cabeza me dolía pero eso ya desapareció y doctor lo que dice mi mamá que sentía como una soga eso era antes de que le ponga esta segunda dosis de la ampolla cosimizumab antes porque le llegué a preguntar después ya no ya no ya no me duele nada ni me quema el cerebro nada doctor porque antes de que me pongan esa ampolla la visión se me ponía borrosa tenía mareo hasta una vez empezó a disminuir mi visión me asusté y dije me voy a quedar ciega pero ahí fue donde le metí a pura a mis hijas hicieron todo lo posible me compraron como tres horas se demoró toda una tarde la chocaba para guetarme desde las cinco hasta las once doce de la noche demoró pero gracias a dios todo ese malestar desapareció doctor y en el momento al día siguiente o en ese mismo momento eso justo iba a decir casi inmediato así de inmediato doctor de inmediato como si dios me hubiera pasado la mano desapareció todo ese malestar rapidísimo entonces podría ser que tratando la depresión podría mejorar algunas de sus molestias sobre todo su ánimo y esa es la habilidad emocional también en cuanto al quiste de mama que nosotros lo descubrimos en una ecografía casi al final de su hospitalización y quedó pendiente de ese estudio ah no perdón se descubrió en la tomografía no en la ecografía yo me acuerdo pero ahora si usted dice que lo tenía desde el 2016 es poco probable que eso sea mal es algo malísimo igual se puede repetir en una ecografía una mamografía no es probable que se haga lo mismo pero puede programar puede programarlo en hacerse ese estudio de control pero con el antecedente no sería nada maligno ah ya doctor y ese examen me lo puedo hacer ¿qué tal será la liga de lucha contra el cáncer? ¿sería recomendable hacerlo ahí? en cualquier sitio lo puede puede hacer ¿no? si no conozco realmente el o sea le comió la atención allí pero por el nombre supongo que le harán los mismos estudios ¿no? que es una ecografía bueno examinarán el doceno le mandaron una ecografía y una mamografía ¿no? y ahí es que se va a determinar el diagnóstico ¿no? por eso puede programar otra cosita la atorvastatina es para el colesterol ¿verdad? sí eso también ¿cuándo tengo que tomar esa atorvastatina? un teléfono mario que se empieza así ¿a qué hora lo toman? ¿a qué hora? es mañana una vez una vez una vez al día lo toman en las mañanas en las mañanas en el desayuno pero era porque tenía mareo me daba vuelta en la cabeza no, no, no el colesterol alto no da ningún signo no, antes Ana por eso no da ningún signo y cuando está por eso digo colesterol alto no da ningún signo hay mucha gente que cree que tener colesterol alto de 10 serios altos produce mareo vértigo etc no, no eso es un mito el examen me salió que tenía colesterol el malo alto por eso por eso le indicamos la atorvastatina y tiene que seguir tomando pero que se tome no hacer que evite que nunca tenga mareos y que no tenga mareos no significa que su colesterol está normal porque no tiene ninguna relación como le digo eso se llama coincidencia entonces no es una causalidad el tener colesterol alto más en esta época y trilicéridos es muy frecuente entonces si usted le toma un análisis de colesterol y le dice yo solo le crie dolor de barriga tiene una chance de 50% de salir elevado pero nadie va a pensar que el dolor de barriga es por el colesterol elevado entonces está igual si usted tiene vértigo mareo dolor de cabeza y se hace el dosaje tiene chance como que le salió obviamente esto con la edad va subiendo también estoy hablando de gente mayor de 18 años con la edad va subiendo el porcentaje entonces tiene más chance de que salga elevado pero no es la causa de ningún sinero el tratamiento lo tiene que seguir toda la vida pero la dosis puede si bajarse a la que le permita a la dosis mínima mantener un colesterol malo menos de 100 entonces ¿desde cuándo está con el atrofetil? ¿desde octubre? no acá ahorita le digo la fecha con el resultado cuando le envié el resultado del colesterol alto ella está el 21 de septiembre me dieron los resultados se lo envié me imagino que usted me habrá dado la orden la receta al día siguiente imagino y a partir de esa fecha está con la atrofetil más o menos 22 de septiembre igual se puede hacer en tres meses con control y si el colesterol ha bajado mucho póngase a 60 podría bajarse la dosis a la mitad ¿no? a 20 pero si está al ajuste en 99 quiere decir que esa dosis la tiene que mantener permanentemente ¿no? porque es igual que la presión la persona siempre va a tener personal mientras tome la pastilla para la presión una o dos o tres o la que permita mantener la presión normal su presión va a ser tan normal pero si deja de tomarlo en el momento la presión va a subir igual con el colesterol o sea usted con el colesterol alto inicia el tratamiento va a bajar mientras tome la pastilla va a seguir bajo si se toma el análisis va a ver que está bajo pero si la mayoría de gente ya sabe de eso hay alta colesterol entonces dejo de tomar la pastilla ¿qué va a pasar? va a subir quizá no en ese momento dos o tres días pero va a seguir subiendo y no va a sentir nada porque como ya le dije no da ningún síntoma entonces recién cuando tengan una molestia se va a hacer el análisis va a ver que está alto y va a creer que es porque el colesterol la subió entonces va a volver a tomar la pastilla y va a estar así pero la idea de tratar el colesterol no es esa mantener el colesterol normal todo el tiempo igual que la presión no es que voy a tomar la pastilla cuando se le suba la presión evitar esos picos de ahí donde producen las complicaciones doctor yo me mantengo en mi peso estoy pesando 55 kilos otra pregunta antes de que me pase esta enfermedad recuerdo cuando tenía el seguro que vivía en Trujillo en el año 2009 2010 ahí me ya me no en el 2007 perdón me me declararon persona hipertensa me mandaron en ese entonces en alapril con la aspirina pero en alapril me producía carraspera lo que ahora no estoy normal estoy bien la pregunta es no tengo que tomar aspirina dice que es para prevenir del infarto o algo así claro la aspirina se toma para prevenir infarto pero se da o mejor dicho prevenir infartos en las personas que tienen riesgo de tenerlo moderado o alto o muy alto la mayoría son gente diabética ah no usted tiene dos factores de riesgo como que si prevención y el colesterol alto quizá en unos 5 años si o en promedio pueda ser beneficioso tomar volver a tomar aspirina pero ahorita está tomando y no sabemos desde hace tiempo el anticoagulante pues mezclar aspirina con anticoagulante las puedes poner a riesgo de sangrar aunque este anticoagulante es seguro agregarle otro medicamento puede ser contraproducente entonces bueno ahorita no no es digamos demostrar que ya no tiene coágulos en su cuerpo no es prioritario volver a usar la aspirina otra cosa si mantiene su peso si mantiene su precio su colesterol normal esa es la prevención esa es la prevención también de tener un infarto ya otra consulta doctor cuando hasta hace un mes que hacía frío más friecito de día hablaba normal y ya de como a partir de esta hora para más tarde ya mi voz se distorsionaba ¿no? se distorsionaba por ejemplo como ahorita estoy sin chompa hace rato sé que tengo frío y siento que mi voz se torna más pausada que mi Jali me dice hablas como el gallo Claudio me dice hablas como el gallo Claudio pero dígame si podré recuperar mi voz normal o me quedaré así bueno si si es la voluntad de Dios quedarme así con tal que esté sana viva no importa doctor pero como le dije al comienzo a mí me gusta que me digan sea buena o mala la noticia que me lo digan aunque después esté media traumada hasta que me olvide pues ¿no? pero sí es como ¿podré volver a caminar normal doctor quiero sentarme en el water levantarme del water sola quiero levantarme de la silla donde estoy sentada como lo hacen las personas se paran normal yo no mire quiero no puedo no puedo no puedo en mi cama sí puedo levantarme pero no tengo que cogerme para poder pararme y ahí es donde siento esa esa molestia mis piernas piezas están así hasta que ya camine ahí ya ahora sí doctor claro le entiendo cómo se siente ahora ¿no? y cómo era antes de enfermarse usted quisiera ser igual pero que yo le pueda decir que se va a recuperar ni siquiera podría yo haber afirmado que iba a abrir los ojos al siguiente día que recibió esa medicina o que iba a salir de alta blanca ¿no? entonces no le puedo decir qué va a pasar yo más bien vería el vaso medio lleno más que medio vacío ¿no? todo lo que ha recuperado del 21 de julio que es que se le puso la medicina ahora casi 21 de noviembre ¿no? menos de cuatro meses a lo que estaba recuperado significativamente ahora como le estaba mencionando al inicio hay otras cosas que podría estar afectando su sistema neurológico que puede haberse afectado por la la desnutrición a la que llegó ¿no? a pesar nuevamente que esté tomando insurabás etcétera a veces hay algunas deficiencias de unas vitaminas puntuales que afectan el estado neurológico que pueden afectar los nervios de los periféricos pero también pueden afectar el cerebro y quizá demostrando esa deficiencia se puede dar tratamiento por allí ¿no? y ya y hay esa deficiencia con eso de mejorar algo más no le puedo decir se va a volver a hablar o se va o va a poder levantarse normal sin ayuda sin apoyo otra cosa que hay que investigar es el tema eso de la orina ¿no? no es normal orinar muchas veces al día lo primero que tengo que pensar o pensamos en medicina cuando orina en la noche es un problema de la glucosa la mayoría de pacientes con diabetes son obesos tienen herencia etcétera ¿no? ¿usted tiene familiares con diabetes? no gracias a Dios no doctor no hay nunca solamente mi abuela por parte de mi mamá pero ella falleció ella ya falleció hace años tenía mi abuela tenía como 80 años creo ¿qué falleció? falleció ¿cómo doctor? ¿sabes de qué falleció? ella falleció de cáncer al colon en mi familia aquí hay antecedentes de cáncer al seno al útero al colon ¿la próstata? la próstata por parte de mi papá que tiene sí por parte de los dos eso sí el cáncer ¿quién sufrió cáncer? mi papá sufrió cáncer o sea no entiendo el cáncer el TH creo lleva al nivel 5 mi papá estaba en el último nivel le detectaron a tiempo y le mandaron a hacer como 40 y tantas radioterapias esa radioterapia dice el médico le provocó un infarto al corazón por eso él es operado del corazón y él toma y él toma de por vida torbastatina gloripino aspirina y versatán y tiene una una bolsa de caramelos como le digo yo estoy igual también eso cáncer cáncer de que tuvo mi hijo próstata y qué edad tiene mi papá tiene 69 79 79 pero le detectaron hace hace como 2014 Fabrício tenía 3 años hace como 7 años claro pues 2014 le detectaron ¿y cáncer de mamá quién era o quién tuvo? ¿perdón? cáncer de mamá ah tuvo la hermana de mi mamá ya murió también hace años cáncer al seno ella era de tumbes y acá en mi casa siempre la familia venía acá mi mamá se iba en neoplásticas 4 la mañana con mi tía y yo le veía su seno cuando le hacían las niños como una rosa se le abría y botaba materia pobrecita mi tía ¿ya qué edad falleció? ella falleció como de menos de 60 50 y tanto años mi tía mi abuela mi tía hermana de mi mamá no hermana mi tía sí después pues tengo mi prima hermana que falleció con cáncer al útero la finada Marisa ella también hoy hace ya muchos años falleció cáncer al útero se le generalizó a su cuerpo también de sarunilla de tumbes mi papá mi abuelo también el papá de mi mamá falleció de cirrosis pero no porque tomaba o fumaba él era agricultor agricultor y los insecticidas dice el doctor que toda su vida ha sido criado así no se cuidaba no se protegía y de cirrosis murió también y el hermano de mi papá murió él murió de fibrosis pulmonar no eso no hermano de mi papá bueno entonces a pesar que no haya antecedentes o muchos antecedentes de ahorita usted ha estado bueno ha recibido corticoides y ha recibido predizona por algún tiempo por la enfermedad cerebral entonces eso a veces hace desarrollar problemas en la glucosa eso se determina con un análisis de sangre ya se le había hecho pero quizá en ese momento no apareció el problema habría que determinarlo ahora con análisis de sangre ya ya doctor espero que estamos todos ah el estreñimiento el estreñimiento generalmente tiene que ver con hábitos de alimentación por o sea porque la deposición tiene que ver con ingesta de agua líquidos y fibra si no se ingiere mucho líquido o fibras las heces van a poder ser duras y no van a ser otra cosa que también ayuda es la movilidad pues si ha estado últimamente o mucho tiempo con poca movilidad también puede generar eso así y si es que con las correcciones de este líquido y fibra que puede ser para integrar o yogur con probiótico yogur probiótico o salvado a trigo también cualquiera de esos si es que no logra mejorar eso en una semana el estreñimiento hay líquidos cualquier infusión mínimo ocho vasos por día ¿quién puede corregir con eso? nos avisa para darle una medicación pero la mayoría debe regular con eso doctor y dígame entonces estaría bien tomar tres veces a la semana el enxur o todos los días agregándole el yogur probiótico y el salvado de trigo y lo otro el ácido fólico ¿debo seguir tomándolo? podría dejar el ácido fólico porque si ya está comiendo normal la cantidad necesaria de ácido fólico generalmente está en las comidas y eso va con el tema del enxur el enxur es un suplemento o un reemplazo nutricional cuando las personas no pueden comer pues si usted bueno no le he preguntado pero si usted ya está comiendo variado mastica bien puede comer cualquier clase de comida y lo está haciendo creo que es suficiente con eso no tendría por qué seguir queriendo enxur ¿no? Ah ya le digo porque mi otra hija la que es mamá ella me hablaba mamá si no para que tome esos famosos batidos del herbalón pero no sé pues le digo mejor hay que preguntarle al doctor pues ¿no? A ver se habla mucho del herbalife pero la mayoría de los resultados entre comillas tienen que ver porque mucha gente aparte de tomar eso hace cambia sus hábitos de alimentación hacen dieta realmente y ejercicio por eso logran un resultado mejor y hay otros que no tienen ningún resultado porque no logran cambiar eso entonces al final la mayoría de esos pro-alife y todos los similares son y varias marcas que hay de eso juntan un montón de vitaminas que alguna hará efecto en alguna persona pero uno no sabe si alguno de esos compuestos que quién sabe si también están todos escritos ahí le puede hacer daño entonces no no se puede recomendar a ciegas esas cosas ni ningún suplemento vitamínico multivitamínico porque siempre es mejor determinar si alguien tiene deficiencia demostrarla y darle lo que le falta estar invirtiendo dinero en algo que quizá ni necesite o inclusive la garaña vaya doctor está bien ahora doctor yo sí como de todo pero no estoy comiendo chancho y no nada nada de aquí ni grasas sí por eso anoche mi hijita compró un poquito a la brasa como pero no como la piel como la papa y la ensalada con la carne más ensalada que papa no pero o sea no es todos los días no pues no es todos los días después de tiempo hemos comido un poquito pero eso sí o no como porque dicen que y cuando me fríen algo que me antoja algo con aceite de oliva el huevo este de repente carnecita pollito me hacen así con el aceite de oliva está bien pancho no es imprescindible la mejor carne es las blancas pavo pero un pollo pavo pescado cualquiera la que pueda ser asequible y el problema después de la brasa no es las papas cuando se ingieren en exceso y el pellejo efectivamente puede ingerir los otros también pero una poca cantidad de pavo y ensalada obviamente está bien pero no solo prefiera la lechuga con tomate sino también otro tipo de verdura o brujo y variado variado ya ya doctor entonces lo que vamos a hacer para comenzar es lo que hemos quedado es reducir el amproipino a una tableta por día agregar el antidepresivo bueno ahora que me mencionó puede dejar tomar el azofólico ya y ver cómo va en tres meses se puede hacer un control de análisis dejarlo y en tres meses claro cuando se haga los controles ahí podría dosarse el resto para ti es igual yo pienso que va a bajar la hinchazón cuando baje la ósea del angloipino demandaría los análisis que tendría que hacerse ahora porque hay que descartarlo de la glucosa esto de la adquisiencia de vitamina ahora los resultados de glucosa salen rápido pero los resultados de vitaminas demor pero lo que podemos hacer es mientras bien el resultado sale es ir suplementando la vitamina y ya cuando se den los resultados vemos cuál es el que sí necesita y así también vemos si la respuesta y se gana tiempo pero ya le quedó me la muestra porque si le damos ahorita mismo puede alterar los resultados ya y doctor y esa terapia antidepresiva ¿cómo es? ¿cómo? es como un psicólogo ah ya o sea nosotros tenemos que buscarlo ¿verdad? ¿cierto? claro sí que conocen a alguien cerca por ahí que puedan ir a un consultorio ya así se llama terapia antidepresiva o sea es una terapia psicológica o psicoterapia para el manejo de depresión que se hace con un psicólogo o psicólogica ya ya doctor entonces y ya que mis hijas se encarguen de eso y para hacer esos exámenes usted le manda la orden para que ya mis me puedan me puedan y realizar así nomás queda pendiente ir al hospital pues ya doctor ah doctor sí otra cosita ¿cree usted que con estos pies que están medio hinchados puedo ponerme esos zapatos chatitos valerina o me hace daño que estén apretados mis pies o sea los zapatos esos zapatos hay mucha ley todavía sigue utilizando desde que perdón desde que empezó acá nada sí se recomienda aún así no tenga hinchazón de pie que los zapatos sean lo menos ajustados posible porque a veces se genera daño y uno se da cuenta peor si usted tiene aborrecimiento en la pieza ¿sabe por qué le digo mi hijita la que es militar la que ha dado a luz el 3 de diciembre viernes 3 se casa el matrimonio civil y aquí entre nosotros nomás va a ser así una comidita ¿por qué? porque como ella ya entra a trabajar en enero entonces tiene que estar casada para que le puedan dar la casa en la Villa de la FAN entonces mis hijas quieren que vaya a la Municipalidad de Los Olivos que el acceso es restringido solo para 10 personas los novios el fotógrafo y los dos testigos ¿no? entonces yo le digo yo quiero ir pero me quiero ir con mis crón no quiero ponerme los zapatos porque me aprietan me aprietan si no pues aceptaré pues ¿no? no 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 eso sí no más para la foto para ver pues porque toda mamá queremos pasar estos momentos no he viajado mi hija se muda a la militar se muda pues en diciembre a su casita en Surco eso sí me voy a ir a Surco un mes y de ahí mi hija la de Tacna ella se va quiere llevarme en febrero a Tacna quiere llevarme en febrero a Tacna ¿no? y mis mis papás mis papás quieren que vaya en marzo a Trujillo ellos no salen ellos se cuidan también bastante ¿no? por eso es será bueno recomendable que el próximo año viaje o todavía me sigo quedando aquí en mi casa doctor ya no habría restricciones ¿no? con ya está vacunada seguir usando mascarilla porque todavía hay gente y creo que seguirá viendo que no quiere vacunarse no habría problema ¿no? que lleve sus pastillas y las siga tomando ah ya doctor ya entonces me quedo tranquila ahora otra consulta la segunda dosis me la puse el 22 de octubre ahorita he visto que para los adultos mayores después de seis meses que se han puesto la segunda dosis van a ponerse su tercera dosis en el caso que haya de aquí al otro año igual así tercera dosis para todas las edades sería bueno que me vuelva a poner si te da mi caso claro todos tenemos que recibir la tercera dosis solo que se está comenzando igual como se comenzó las primeras dosis por prioridades igual con la misma Pfizer ¿no doctor? no es variable por ejemplo a nosotros nos vacunaron con Sinopharm primero y la protección fue igual y ahora nos están vacunando o nos han vacunado con Pfizer no hay problema ya en el hecho de cruzar la vacuna ah ya ya doctor ya ya ven ven mire doctor me conozca mi nieta ay no ay no no mire doctor esta belleza mi nietecita ay no la vacuna le han puesto la vacuna de dos meses y está llorancita yo le ayudo a mi hija le mezo el coche ah le cuento ya la puedo sacar del cochecito la cargo la pongo en la cama de la cama la descargo le preparo el biberón pero todavía no me atrevo a yo misma darle el biberón porque me me tiembla todavía un poco la mano ya no mucho pero quiero comer la cuchara o escribir me tiembla la mano me tiembla mi bebé pero ya es mínimo para lo que para lo que estaba la primera vez y que me sentaron en la mesa en la silla para que yo coma porque antes me daban de comer pero recuerdo que se demoraban en venir para darme mi almuerzo yo empecé eso todo por voluntad propia cogí mi cuchara temblaba pero no botaba temblaba temblaba mi madre me llevaba la boca y así solita poquito a poco fui acostumbrándome a coger la cuchara a coger el vaso la taza ahora ya me voy a la cocina ayudo a picar lavo los platos a veces me preparo yo misma el desayuno pongo la tetera en la cocina lleno el termo pero con mucho cuidado barro riego las plantitas que están afuera o sea trato de ser útil no quedarme ahí ay que ya estoy ahí que me atiendan todo no no doctor porque yo no quiero ser una carga como le digo a mi hija no quiero ser una carga quiero dar de mí lo mejor de mí para yo sentirme bien y para que mis hijas estén contentas también doctor claro pero de hecho que están contentas por tenerla así como está ahora entonces creo que lo que menos debe pensar es que es una carga ni cuando está enferma y menos ahora sí doctor así me dicen mis hijas como crees mi mamá me dice tú no eres una carga pero como les digo yo me considero una mujer del siglo pasado una mujer a la antigua pero no que sea sumisa no nada de eso porque a Dios gracias me liberé del papá de ellas hace muchos años muchos años mejor estoy así como digo si Dios me designa de aquí que me sane un compañero en buena hora y si Dios decide que me quede con el amor el cariño de mis hijas de mis nietas bienvenido sea pues para qué buscar algo que de repente puede o no venir solo mientras aprendí con esta enfermedad todos aprendimos en mi casa a disfrutar el día a día y ahora el ahora el presente no dejar para mañana porque a veces por trabajo no había tiempo yo varias veces a mi hija antes que me enferme le decía Ali vamos a Plaza Norte a Mega Plaza no a pasear a comer un helado ay no estoy cansada me decía la otra semana y nunca llegaba ahora con esto que me pasó ahora no me dice mis hijas mamá que te sanes bien te recuperes vamos a pasear te vas a ir de viaje vamos aunque sea dar una vuelta al parque y así pues disfrutar el presente doctor eso eso aprendimos y un ejemplo le pongo cuando antes de que pase todo esto con mi mamá decíamos ese vestido nos vamos a poner o le vamos o mi mamá me decía me lo voy a poner para una ocasión especial antes de que cuando sucedió eso yo miraba ese vestido yo decía nunca llega a esa ocasión especial ahora con todo lo que hemos pasado yo termino de contarle eso y mi mamá primero mire cómo se pone emotiva y todo te emociona pero bueno ahora con todo lo que hemos pasado ese vestido ya lo utilizo o sea tratamos de hacer las cosas ahora ya no dejamos para nada ni para mañana lo que podemos hacer hoy porque con lo que hemos pasado uno nunca sabe cuándo se va a ir doctor y la mayoría de mi ropa me baila me baila me queda anchazo ancho me queda me hace me hace ver vieja si me puse un vestido para probándome para el matrimonio en caso de que yo vaya uno bien pero me digo ni cuerpo tengo se parece que tuviera cuerpo de anoréxica le digo mis brazos flaquitos probé otro vestido ese si me queda mejor pero doctor 75 kilos llegía pesado demasiado ahora he bajado 20 kilos 55 pero si quisiera engordarme rellenarlo la masa muscular es distinto mis piernas son flaquitas mi ropa me da risa toda floja me queda pero no me pongo ropa apretada por mis piernas mis pies al comienzo recuerdo cuando a mi niña mi nietecita le pusieron los aretitos le cortaron sus uñitas hicimos una comidita entre nosotros y sus padrinos mis hijas al comienzo me presionaba ponte tacos ponte ropa apretada doctor me puse los tacos parecía esas personas que no esas mujeres que no usan tacos y parecía no sé toda temble que estaba no 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 saquen salí con mis cross salí se reían se reían al comienzo se molestaban mis hijas pero gracias a dios entendieron yo me molestaba pero es mi comodidad a mi no me importa que diga la gente lo que diga es mi comodidad me duele el zapato se me sale me voy a caer me voy a fracturar un hueso y para estar internada en el hospital ya no quiero ya no quiero estar internada le digo en el hospital solo va a regresar de visita de visita si quiero ir a visitarlo a usted y a los demás médicos pero nada de internarme yo decía un tiempito hubo que mi presión con las arcadas cuando estaba y mi hija se molestaba ya te llevo al hospital te llevo al hospital de emergencia creíamos que a veces tal vez era mi mamá que me hacía que quería o sea que tal vez ella llamar la atención tal vez un poco llamar la atención y creíamos a veces que ella se hacía entonces yo me ponía un poco fuerte le decía ya vamos al hospital vamos al hospital y ya vamos y te dejo internada y yo no me podía todavía levantar sola del inodoro y yo decía no 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 ya me va a pasar ¿y le pasa? se apagó creo que se apagó no sé allá allá y le pasaba y me pasaba doctor no decía me llevan allá para andar con este calor andar en pañal apestando ¿quién me va a llevar? ¿me va a levantar del water? no, no me pasó doctor me pasaba no yo no quiero yo recuerdo no me olvidaba de esa molestia que me dijo hasta ahorita sientes las arcadas o ya no hoy día el sentido es arcada hoy día ¿siente que a veces la comida se regresa? no doctor solamente es de la garganta o sea estoy acostada y ella de cama a cama empezamos a hablar pero cuando hablo siento esa sensación de querer vomitar entonces me siento rápido cojo mi abanico pasa mi alcohol y vuelo pero si estoy así con esas arcadas pero no no voto nada solamente a veces voy al baño sí saliva nomás escupo sí pero no todos los días por ejemplo a ver hoy día me ha pasado pero dos tres días antes normal por eso cuando estoy acostada le digo ya no voy a hablar ya no voy a hablar pero la boca me pica para hablar con mi hija me siento eso podría ser por algo que llamamos reflujo astroesofágico que a veces ocurre justo en la noche o en la mañana porque estaba mucho tiempo echado y se regresa el contenido del estómago eso se puede manejar con meprasol usted ha tomado eso alguna vez meprasol sí doctor sí he tomado meprasol ya quizás lo vuelvo a tomar en la noche una tablet allá y ver cómo amanece allá por una semana allá por una semana por una semana pero y si mejora tendría que tomarla por lo menos un mes allá si mejoro si mejoro por un mes tomar un mes tomar un mes ya ya doctor muy bien mire ahorita que estoy sentada ya cuánto rato uy doctor dos horas y cuatro estamos cerca mi pie izquierdo ya lo tengo hinchado el empeine porque me arde me arde entonces de aquí me acuesto me acuesto hasta la no ya de aquí me van a dar de comer ya me acuesto pero me acuesto y o si no me paso a la cama de alguien y me siento con las piernas estiradas porque duele la espalda también estar acostada ya cuánto puede ponerle una almohada también en la silla o en la cama para que esté más levantado su piel si así me dijo la terapeuta por 20 minutos dice ponlos en alto tus pies y eso no lo hago ya ya no lo hago y ya no va a tomar el abloditino de la noche esperemos que amanezca menos hinchado y en estos días que menos hinchado ya doctor ya ya doctor ok señor dice entonces un gusto verla verla que si esté recuperando la mes está mejor esperemos que con todos estos manejos con el enfoque de exámenes a ver si puede ganarse algo más y por qué no llegar a la normalidad pero como le digo vea las cosas como que las está ganando no como que falta mucho doctor una última pregunta cuando yo vaya se dé el momento que vaya a visitarlos a ustedes si hay bancos para sentarme si hay bancas si no para sentarme porque yo le digo a mi hija si no tengo que andar con un banco porque mucho rato parada me canso y la espalda me cansa la espalda por eso que pongo en el respaldar almohadas mi hija mi otra me dice te voy a botar esas almohadas me dice ya no pero sí pero queda pendiente la visita a ustedes doctor ya ya nos avisa y organizamos la reunión gracias doctor estamos en contacto cuídense muchísimas gracias que Dios lo bendiga y siga salvando más vidas como lo hizo conmigo doctor gracias chao gracias también a ustedes nos vemos doctor muchísimas gracias hasta luego doctor hasta luego